Pues nada más decirte Felipe y a la gente que me escucha de ADECUENEU y que nos lee por este medio que también yo voy a hacer una gran diferencia, que mi gobierno es un gobierno que sí está pendiente de la ciudadanía, que yo no atiendo, no tengo un día específico que nada más doy atención a la gente yo trato de estar la mayor parte posible casi 3 o 4 días a la semana, solo cuando es necesariamente que tenga que salir yo fuera, pero que estén y que ahí los espero que casi por lo regular 3 o 4 días a la semana estoy atendiendo.